Pero cordial saludo en este día 7 de octubre a los tuiteros, a los habitantes en las redes sociales, a los portales, a las estaciones AM y FM que nos escuchan en esta tertulia mañanera, que hoy tenemos que iniciarla con dos muy buenas noticias. El premio Nobel de la Paz al señor Juan Manuel Santos y el triunfo de Colombia en la eliminatoria frente a los paraguayos. Y permítame, García Sábal, adelantarle por qué el caso de Juan Manuel Santos. Porque en un Twitter que puse en la madrugada, anoté, hoy se conoce el Nobel de Paz, Santos, Timochenko, el Papa y hasta Trump estaban candidatizados. Pero le puse, prepárese para la gran noticia. Y la gran noticia es que el segundo colombiano que gana un premio Nobel, García Márquez y Juan Manuel Santos. Señor, ¿cómo le va? Muy bien, doctor Peláez. Creo que para el futuro del país es muy importante que le hubiesen dado este premio en las condiciones y variables que ya analizan el New York Times, el Correo de la Cera. En el sentido de que el doctor Santos recibió el reconocimiento internacional, pero en Colombia no se le dio el apoyo. Es decir, que ante los ojos del mundo los malos somos los colombianos que no apoyamos la paz. El desprestigio nos va a ropar por un rato. Pero ojalá que eso le sirva al presidente Santos para poder establecer las pautas de renegociación, aunque no le dieron a Timochenko. Y hoy lo pregunta de New York Times. ¿El New York Times pregunta? Sí, le pregunta a la directora del... porque habitualmente siempre se le da a las dos partes. Le pregunta a la directora de la organización que entrega el premio en Oslo y ella dice, no, este es el reconocimiento a un esfuerzo mayúsculo de este señor. Obviamente así lo están tocando y así los colombianos hayan votado no el domingo. García Zaval. Este es un país que cambia muy rápidamente, ¿no? Espéreme, Rigoberta Menchú, Pérez Esquivel y Juan Manuel Santos son los tres premios Nobel de paz del área latinoamericana. Y Oscar Álvarez. Ah, de Costa Rica. O Arias. Oscar Arias, sí. Oscar Arias es el de Costa Rica. Son cuatro. Muy bien. Bueno, mientras... bueno, Santos demos la licencia para que lo disfrute hoy, mañana, pero el lunes hay que meterle el hombro duro al tema. Frenteando a los de las FARC en La Habana. Yo creo que ellos... alguien tiene que ir a La Habana a decirle al señor Timochenko, mire, nosotros sí convinimos, firmamos, pero hay que revisar. Usted está en... como le dije yo, con condición de colaborar, sí o no. Porque es que no se conoce la respuesta de Timochenko o sí, García Zaval. No, él salvó la... aunque ha hecho un poco más de sensatez y de liderazgo en este barullo. Este es un barullo que cambia, doctor Peláez, cada tres o cuatro horas. Mire que estábamos ayer discutiendo el acto de máxima brutalidad de Juan Carlos Vélez, el gerente de la campaña del no, que salió como en un acto de venganza porque no le dieron importancia en la... en el triunfo del no y no fue mentido en ninguna de las comisiones que nombraron. García Zaval, sobre ese tema, yo puse que el boquisuelto de Vélez renunció, pero queda empapelado con la fiscalía porque la fiscalía ha dicho que va a ver si hay mérito para investigar qué fue lo que ocurrió con él. Bueno, eso es una interpretación jurídica, pero la verdad es que ante los ojos del país quedó como el bruto más grande, doctor Peláez. No, pero espere. En las campañas se admite que haya apoyo de empresas y particulares, ¿no es cierto?, y hay topes. Pues aquí creo que no habían puesto los topes, lo habíamos hablado. No, no se lo habían puesto. Pero lo cierto es que... Hablan de 1.200 millones. Que los apoyos eran de lado y lado. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que ahora a los que aparecieron en la lista que ese señor dio, pues obviamente les empezó a dar pena haber votado, haber apoyado el no. Entonces ahora haber apoyado el no les da pena. Pero él se equivocó cuando mencionó, por ejemplo, el caso de la organización Ardila Lule, que sacó un comunicado y creo que la otra fue al costo, que dijeron, no, nosotros no dimos, porque el apoyo básicamente era con billete, ¿no es cierto?, y hubo particulares, y hubo empresas. Bueno, por eso. Pero hubo gente que apoyó con billete, y en fin. Pero quedó en la mitad del camino, lo descalificó su propio jefe, Uribe. Y tuvo que renunciar al uribismo. Sí, el hombre le tocó, pues, ¿no? ¿Perdemos una gran figura? No, 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 no. Ah, bueno, no, me pregunto. Pero indudablemente queda en la historia del país como esos momentos breves, pero de flash, como para mucho rato, ¿no? Hoy, sí, es cierto. Hola, García Sábal, pasan los días, mire que se fue otra semana, y nadie enfrenta el problema del SENA. El SENA está paralizado, ¿es que es un problema menor, o la idea es cuál, que eso se arregle por sí solo? ¿Usted no ha oído al director del SENA? No. Ah, sí, primero tenía una muchacha encargada que no daba pie con bola, y este no da bola con pie. Es decir, Vaca dispara mejor que este tipo. Toca más de la pelota Vaca. Pero ayer hice una gran jugada, Carlitos Vaca con Cardona, y usted me imagino que habrá celebrado ese golazo. Bueno. Una jugadora. Pero como me decía Bundolo, mi asesor de fútbol con quien veía el partido. ¿Cómo se llama? Bundolo. No, no, usted, ahora sí la macumba le llegó. Entonces Bundolo me decía, uy, ese blanquito, 11 minutos y metió el gol. ¿Sabe que ese muchacho tiene una... Volviendo al tema del fútbol, Cardona, cada vez que lo ingresaron a jugar, marcó goles entre el minuto ochenta y pico y el noventa y dos o noventa y tres. Hizo tres goles. ¿Ha hecho tres goles así o yo? ¿Y por qué no lo...? ¿Entra y no lo rematar? Sí, ahora, el primer tiempo, pues yo no sé de fútbol, pero el primer tiempo se llamaba Cuadrado. Muy bueno. Uy, sí que jugó bien. Uy, pero jugó muy bien. Además porque él es muy débil y lo vive entumbando. Pero ya ha aprendido cómo hacer gambetas para escaparse de las patas ajenas. Mire, retire la palabra débil, es un poco frágil, señor. Ah, bueno. Perdón, doctor Peláez. Pero me embolató lo del Sena. Entonces nadie, ningún ministro, nadie le para bolas al Sena. No, 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 no. Que allá no pasa nada. Ah, bueno, perfecto. Hombre, ¿se acuerda de Oneida Pinto? Sí, claro, anda enredadita. Fue gobernadora de la Guajira, pero ahora está metida en un lío muy serio. ¿Sabe cuál es el lío? ¿Usted lo conoce? Sí, doctor Peláez. Mire, el problema es este. Oneida Pinto, pues ella ha sido candidata de cambio radical. La sacaron de cambio ya. No, y como tal fue elegida. Sí. Oneida Pinto sintió que cambio radical probablemente, o por lo menos los guajiros sintieron que les habían jugado sucio dentro de esa escala de valores que ellos tienen. Y ahora, y cambio radical, presentó como candidato para que esté encargado de la gobernación al superintendente de notariado y registro, a Luis Guillermo Vélez, a Vélez, al Ñoño Vélez. A Jorge Enrique Vélez. Y entonces, pues eso ha generado mucho malestar dentro del mundo guajiro. Y ahora resultó una investigación de parte de la fiscalía por un intento de asesinato del doctor Vélez. Y la complican a ella. Sí, ¿no? Entonces, ya el asunto es más grave. Ya el asunto pasó de castaño a oscuros. Y ya... Oye, Carlos Vélez, ¿pero don Jorge Vélez sigue encargado? Sí, claro, porque todavía no se ha convocado a elecciones. O sí se convocaron, ya están inscritos los candidatos, pero al que se realicen las elecciones. Aquí hay un tuitero que puede tener razón, como usted mismo lo anota, ¿no? Dice el hombre, perro que muerde, se llama el tuitero. Este escándalo, se refiere al de el cielo, no pasa de ahí. Ya queda sepultado con el escándalo del Nobel para Santos. Es que las noticias unas van tapando a las otras, ¿no? Ayer el escándalo era el bruto de Vélez. El boquisuelto, señor. No, bruto, doctor Peláez, eso no tiene otro nombre. Ahora, doce horas después, el triunfo de Colombia ante Paraguay. Y el empate de Argentina y el extraño triunfo del Ecuador. Extraño no, señor, ¿por qué extraño? Porque le ganó a Chile. Bueno, ¿y qué? Que era el campeón de la Copa. Bueno, a ver, entonces. Y a ocho horas, a las cuatro de la mañana, Santos premio Nobel. Entonces es un tipo que lo derrota en el domingo. El viernes le dan el premio Nobel. Entonces es un país de locos. Antes estamos decentes. Mire que el espectador titula Santos gana el Nobel de Paz. Histórico guiño internacional a los diálogos con las FARC. Pues obviamente lo que acabo de decir. Nos están diciendo, mire, si ustedes no son capaces de entender, nosotros sí. Sí, apoyen a este señor, apoyen la salida de la paz. Búsquenla, a ver. Muy bien. Hay muchas comisiones estudiando la salida. Bueno, Gardezabla, hablando del conflicto, se dijo que el 31 de octubre es fecha límite. Después el ministro de la defensa Villegas dijo, no, mire, es probable que se pueda cambiar la fecha, se pueda, digamos, hasta noviembre algo, en fin. Pero yo creo que esa fecha, esa fecha límite, hay que establecerla y cumplirla. No necesariamente, doctor Peláez, porque primero fue dada en un tono de amenaza. Entonces ya la amenaza se pierde porque usted ya está sentado no con el presidente en el que no cree nadie, sino con el Nobel de Paz. Exactamente. Entonces ahí hay un cambio radical en la negociación. Segundo, usted está sentado con las FARC a quienes no le dieron el premio Nobel. Y como tal, ya vieron que el no haber ganado el domingo, ellos también empiezan a pagar el pato. Y tercero, el país ya está pensando que la fórmula de renegociar el acuerdo de paz es factible y que se tienen que inventar alguna fórmula jurídica estos santanderistas para que eso se arregle y nos quiten de encima el problema. Hola, Garazabal. Mientras las FARC en La Habana esperan, no sé si la nueva comisión de paz que envió el gobierno, yo creo que era una nueva comisión negociadora. Ahora, no se ha dicho si va a haber cambios en ese grupo, si el general Mora va a seguir. No, porque eso hace parte de lo que negocian las comisiones, porque vuelvo y le repito las tres salidas. La primera, una crisis total de gabinete. Bueno, eso sí se ha demorado. Y como tal, la crisis total de gabinete implica un cambio en la comisión que negocia la paz, porque una cosa implica la otra. La segunda, que resuelvan convocar una asamblea constituyente. Es posible, más difícil, pero es posible. Y la tercera, que resuelvan decretar un estado de emergencia. De esas cosas absurdas. Sí, y en el estado de emergencia poner al Congreso a reaprobar el acuerdo número 01 de este año, que era el verdadero fundamento del plebiscito, pero no lo ocultaron. Porque ahí decía en el artículo quinto, esto, para que esto rija, debe ratificarse popularmente. Le compro, entre comillas, dos. Una, el gabinete ministerial, hay que sacudirlo, hay que variar, hay que cambiar, traer gente nueva. Darles las gracias a los que estuvieron ya. Y la otra se la compro, el estado de emergencia. Porque si no, nos vamos a demorar otro tiempo. Hay que buscar alguna salida. Hola, Garda Zaval, antes de que llegue usted con su campana, un detalle, hombre, sobre el huracán Matthew Van. Oiga, este dato es impresionante, Garda Zaval. La cantidad de gente que ha fallecido en Haití, hablan de más de 300 personas. Pues obviamente, doctor Pela, usted vio las fotos, son unos pueblos que escasamente tienen techo, un alatecín. Ese alatecín se levanta a 300 kilómetros por hora y le corta la cabeza al que quiera. Y es un país que no puede tomar medidas. Cuba tomó medidas y no tuvo sino 10 muertos. Y en este momento estaba viendo en televisión cómo pasa por la Florida. Y a 220 kilómetros por hora, eso vale la pena. Terrible. Óyame, Garda Zaval, siguen las marchas por la paz. Los vecinos del Parway, aquí en un sitio muy antiguo y popular en Bogotá, salieron a pedir por la paz con las FARC. Yo creo que el ambiente es paz. La palabra es la paz. Bueno, esto es un remolino que donde no aprovechemos la coyuntura, estamos jodidos. Señor, mire. Ya estamos desprestigiados internacionalmente, entonces ahora entendamos en qué hemos quedado. Muy bien, bueno, señor, a ver su campana. Ah, esta sí está seria, la primera. El doctor Pela es el libro de la semana. Ah, sí, cuéntame que yo también tengo uno, a ver. Se llama El Fiscal Rosado. ¿El qué? ¿El Fiscal qué? El Fiscal Rosado. Es un libro editado por la Universidad Pontificia Bolivariana. Su autor es John Saldarriaga, el periodista cultural de las páginas del periódico El Colombiano. Y es un par de cuentos policíacos de novelas cortas, que aquí en Colombia no se usa, es mucho la novela policíaca. Son bien agradables. Me gustó mucho uno que es sobre, buscando una pista alrededor de la gallina zarabiada. Y el fiscal Rosado va buscando, pues, quiénes son los asesinos. De manera que, eso lo recomiendo. Pero, una pregunta, sí, ¿cómo es que hace usted? ¿No tiene que ver con la realidad del país en su momento o no? No, cuando yo vi el título, el fiscal Rosado, dije, bueno, ¿será que le están diciendo a este fiscal que no ha podido definirse tal cosa? No, es un título, porque el fiscal que hace las investigaciones es el doctor Rosado. Ah, ahora sí. Mire, Garzabal, tengo un libro para la gente del fútbol. Lo editó Planeta. Se llama Creer, el desafío de superarse siempre. Es la historia, una autobiografía del señor Diego Simeone, que vale la pena. Vuelvo y digo, para los amantes del fútbol, ya está en librerías, este trabajo de Planeta. Bueno, señor La Segunda. Esta mañana, bueno, de día en Asia, en un extraño comportamiento del mercado y por un tiempo no más, la libra esternina se desplomó más del 10%. Eso significa que están empezando a tomar medidas los mercados frente a lo que le va a pasar con el Brexit a Inglaterra. Y el panorama económico comienza a prender bombillas de alarma porque ahora todo es así. La libra volvió a tomar respiro y está en el precio que debía estar hoy. Pero están comentando en todos los medios internacionales que eso es un campanazo de alerta bastante complicado. Bueno, le tengo otro dato, García Sábal. Ah, espere, espere, que este dato... ¿Se acuerda que ayer dijimos, o tal vez ayer, que el ministro de Hacienda, Cárdenas, aseguró y aclaró que todavía no había un texto hecho, ¿no?, para la reforma tributaria. Ajá. Bueno, pues, cada día, es decir, está muy cerquita que presenten en el Congreso el proyecto ya en definitiva y se siguen filtrando algunos puntos. El cuento del IVA sí va a ser tratado. Van a subir, la intención es subir el IVA en tres puntos, ¿no? Al 19. Pues sí, prepárese, señor, que eso llega porque llega. Bueno. Bueno, ahora sí. Ahora sí, doctor Peláez, el titular del periódico El País de Cali, el día 4 de octubre, página 1B, decía, a seis columnas, hay que cortar 300.000 árboles que causan riesgo. ¿Quién dijo? Dice, el esbirro mayor del régimen del alcalde Llorón, el doctor Rodrigo Sabarano, secretario de Gestión del Riesgo. Bueno, el problema no es que hubiese dado la información. Lo grave es que en Cali absolutamente nadie salió a protestar. Que un alcalde tumbe 300.000 árboles convierte a Cali en el récord Guinness. En Cali y Colombia tumban 300.000 árboles porque el alcalde Llorón prefiere tumbarlos. Él ha hablado mal de los amigos de los pajaritos. Él mandó tumbar los árboles de Matarratón, de la avenida Pance, y ahora va a sacrificar 300.000 árboles y no hay un periodista, colega nuestro, no hay un concejal, no hay un director de la CBC. ¿Cómo se le parece, doctor Peláez? Pero mire, y siquiera sabemos en qué zona o cuál es la razón. Ah, no, porque el pasado domingo hubo, como hubo huracán en toda Colombia, entonces en Cali aparecieron averiados 120 árboles, de los cuales se cayeron 12. Entonces, como la solución es, se cayeron 12 y averiaron 120, tumbémoslos todos. Es esa ermita, es el alcalde que tienen en Cali. Ahora sale y seguramente va a poner a llorar, para pedirnos disculpas. No, que va a pedir disculpas, va a presentar disculpas y ya va a tumbar. Le damos la fórmula al alcalde, tiene que sembrar por cada árbol que tumbe, tiene que sembrar siquiera dos. Pero, ¿y qué pasa, doctor Peláez? Los tumban, Cali, en un censo que hizo el mismo periódico El País hace año y medio, Cali tenía 289.000 árboles. Alcanzaron a sembrar los otros, parece, pero los van a tumbar a todos. Señor, preparémonos para las manifestaciones y las fiestas por el Nobel de Paz para Juan Manuel Santos, ¿oyó? No creo que ni a usted ni a mí nos inviten, pero apoye la celebración, ¿ya? Felicidades a todos durante este fin de semana, que va a ser muy particular para Colombia. Gracias, Zaval. Una aclaración. Hemos tenido varias observaciones de tuiteros de que se están repitiendo en un momento estas grabaciones, se están repitiendo las grabaciones. Queremos decir que parece ser reservado algún tipo de tableta o algún tipo de teléfono, porque se chequea, se oye y está perfecta, ¿no? Sí, pero en algunos, apenas llega a los dos minutos, dice que se les repite. No hemos podido comprobarlo en los nuestros, pero es obviamente un problema de enlace de la que no manejamos esas cosas modernas. Sí. Señor, si Dios quiere, estaremos aquí el próximo lunes en este conversatorio. Muchas gracias. Felicidades de nuevo. Felicidades de nuevo.